El ángel marino es una hermosa babosa marina con colores brillantes, es gelatinoso y pequeño. Habita las frías aguas del océano antártico. Se alimenta de gusanos marinos, pero si la comida escasea, esta especie puede comerse a sus propios semejantes en un acto de canibalismo. Este animal que parece un juguete es el calamar de ojos altones y su nombre científico es rocía pacífica y vive al fondo del mar. Es común en las aguas del pacífico entre Japón y California. La oveja marina es una babosa marina y puede crecer hasta 5 milímetros de largo y se encuentra cerca de Japón, Indonesia y Filipinas. Suelen alimentarse de algas verdes, absorbientes así cloroplastos y esto les proporciona su característica fluorescencia. De esta manera emiten su propia luz. Pero sus curiosidades no quedan ahí, ya que la oveja marina es uno de los pocos organismos no vegetales que puede realizar la fotosíntesis y que pueden sobrevivir hasta un par de meses por la energía producida. El pulpo mimético es reconocido debido a que tiene la asombrosa habilidad de imitar al menos a otros 15 animales marinos como la serpiente marina, el pez león, la estrella de mar, el cangrejo gigante, entre otros. Vive en los mares tropicales del sudeste de Asia. El conejo marino es una especie de babosa de mar en forma de conejito. Existen también de color amarillo o anaranjado y esas estructuras con forma de oreja son sus órganos sensoriales llamados reinóforos que detectan sustancias químicas en el agua y le permiten encontrar alimento y parejas. El pez mandarín es un colorido pez que habita las islas meridionales de Japón hasta el sur australiano y se encuentran en arrecifes, prefiriendo lagunas protegidas y arrecifes costeros. Aunque son lentos no son fáciles de ver debido a que comen en el fondo del mar y además su tamaño es muy pequeño, mide aproximadamente 7 centímetros. El cangrejo payaso gaudí es relativamente pequeño, llegando a medir apenas 3 centímetros. Esta especie habita en arrecifes de coral en el Golfo de México. Debido a su pequeño tamaño no es una fuente de alimento, pero se le comercializa como mascota de acuario, principalmente por su apariencia llamativa y su fácil crianza. La vaquita suiza es una curiosa babosa marina que habita en el mar Mediterráneo y el océano Atlántico. Es muy tímida y asustadiza y suele comer esponjas. La serpiente marina amarilla habita en áreas tropicales del océano Pacífico e Índico. Alcanza una longitud máxima de aproximadamente 1 metro y son altamente venenosas. La estrella del capitán mide hasta 5 centímetros de diámetro. Cuentan con 5 brazos, su dorso es verdoso y algo convexo y la parte inferior un tanto amarillenta. Habita sobre el fondo en zonas rocosas, desde Irlanda y la costa oeste de Inglaterra hasta las Canarias, incluido el Mediterráneo. El cerdo marino es una especie de pepino de mar que vive en las profundidades marinas. Se caracterizan por sus siete pares de patas grandes y cuerpo hinchado, rosado pálido y casi translúcido. Miden entre 10 y 20 centímetros de largo. El gusano árbol de navidad es el nombre común de un gusano marino que vive en arrecifes de aguas tropicales en todo el mundo. Es sedentario, lo que significa que una vez que encuentran un lugar que les gusta no se mueve mucho. Además de que existen en una variedad de colores brillantes, no son muy grandes. Pueden medir desde pocos milímetros hasta unos 10 centímetros. La estrella quebradiza mueve los brazos como si fuera una serpiente y le llaman quebradizas pues por la fragilidad de los brazos que están hechos para romperse y dejarle al predador un pedazo de brazo mientras que el resto del cuerpo huye entre las piedras. Es común y abundante en los arrecifes del Caribe. El cangrejo lunar tiene una gran mancha negruzca que aunque la forma exacta es variable, cubre una gran parte de los caparazones centrales. Las patas, garras y secciones externas del caparazón son de color rojizo, anaranjado o blanquecino. El caparazón puede alcanzar una anchura de hasta 11 centímetros. El pez león habita en las lagunas costeras y arrecifes del océano índico tropical y el pacífico occidental. Se refugia durante el día y caza camarones y cangrejos durante la noche. Crece un máximo de 20 centímetros. El tomate marino es una especie de anémona de mar. Sus tentáculos son retráctiles, permitiendo al animal recogerlos a voluntad, presentando entonces una forma totalmente cerrada que se asemeja a un tomate. De ahí su nombre común. Alcanza los 7 centímetros de altura. Es una especie solitaria, que no forma colonias. Se las encuentra tanto en aguas frías del Atlántico Norte hasta en aguas tropicales del Océano Índico. El erizo marino de fuego. Es un erizo de mar que vive en el Océano Indo-Pacífico, en fondos arenosos. Sus espinas son venenosas y las picaduras son muy dolorosas. El dragón azul es una babosa marina y mide entre 3 a 4 centímetros de largo. En su parte dorsal presenta una coloración azul plateada y ventralmente un azul pálido. Se encuentra al este y la costa sur de Sudáfrica, aguas europeas y la costa este de Australia y Mozambique. Es altamente venenoso, pero lo curioso es que él no produce su propio veneno, sino que come animales altamente venenosos como medusas y carabelas portuguesas para luego almacenar veneno y atacar a sus futuras presas. El calamar de pijamas a rayas habita en los océanos Indo-Pacífico de Australia y es altamente venenoso. Mide 7 centímetros de longitud y vive en la arena o entre las hierbas marinas, en aguas de hasta 20 metros de profundidad. La estrella de mar azul tiene un color muy llamativo y brillante. Puede alcanzar un diámetro de 40 centímetros. Se encuentran mayormente a una profundidad de 60 metros, es decir, se pueden ver fácilmente. Habitan en el océano Indo-Pacífico desde África hasta las aguas de Hawái. El pez trompeta posee un tamaño de alrededor de 90 centímetros de largo en su etapa adulta. Su boca es muy alargada y tiene una abertura mandibular en el extremo. En la punta de dicha boca posee un bigote o barbillón que es su órgano sensorial. Este pez se puede encamuflar y mimetizar con el entorno con gran facilidad gracias a sus cromatóforos, que son células que contienen pigmentos que reflejan la luz. Esta es su capacidad que pueden llegar a imitar a un alga en movimiento estando en su posición vertical, para así perder de vista a amenazas tales como otros peces más grandes y peligrosos. La raya jaspiada es un pez cartilaginoso que habita en aguas costeras poco profundas de los arrecifes de coral y bahías, en profundidades de hasta 80 metros. Se puede identificar por sus numerosos puntos blancos o anillos en su superficie dorsal, que es de color azul. Su superficie ventral es blanca y posee una larga cola similar a un látigo. La mantarraya rosa sí existe, pero solo hay una en todo el mundo. Los expertos sugieren que el animal podría presentar algún tipo de mutación genética que hace que sea de color rosa, y no como el resto de ejemplares de su especie. Vive en la isla Lady Elliot en Australia. El pez ángel de cara azul llega a medir hasta 38 centímetros de largo. Es común en arrecifes coralinos soleados del océano Indo-Pacífico. Habita tanto lagunas como canales o arrecifes exteriores, normalmente con rico crecimiento coralino. Suele frecuentar zonas con cuevas o grietas. El muimui o cangrejo topo es un crustáceo pequeño que construye madrigueras en la arena. Vive a lo largo de las costas templadas occidentales de América. Siempre se mueve hacia atrás cuando escarba en la arena. También puede nadar al revés y avanzar en el agua con las patas traseras. La ballena franca del Pacífico Norte son animales enormes de natación lenta, de coloración oscura con algunos parches blancos. Carece de una aleta dorsal y se destaca por su enorme cabeza, casi un tercio de la longitud total del animal, y por su línea de la boca marcadamente arqueada. La ballena de aleta es el segundo animal más grande del planeta, solo superado por la ballena azul. Su cabeza con forma de V es pequeña comparada con la de otras ballenas, y la parte superior de esta es aplanada. En estado salvaje puede vivir hasta 90 años.